Es que yo creo que todo lo que he hecho me ha ido surgiendo por el camino, nada ha sido planeado. Sí creo que todo lo que haces en tu vida tiene consecuencias y la suerte no viene sola, viene por un trabajo que aunque no seas consciente te lleva al siguiente paso, pero yo no dije un día, venga voy a montar una agencia de influencers que sé que esto dentro de unos años lo va a petar, no.